El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba y se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús hablaba con autoridad. Es la autoridad del amor. Es la autoridad de la comprensión. Es la autoridad del perdón. Es la autoridad de la misericordia misma. Que se hace vida. Que se hace ternura. Y que se hace detalles para con los demás. Para que el otro esté bien. Y seducido por el amor, se sienta entonces motivado a asumir una nueva vida. Tú y yo podemos también hablar con autoridad. Con la autoridad del amor de Jesús. Para cambiar vidas. Para hacer que el otro se sienta feliz. Se sienta mejor. El otro se sienta amado también por Dios. Y entienda que puede romper las cadenas que lo atan. Puede salir de sus inmundicias. Puede de verdad resplandecer con toda la fuerza del cielo. Que tengas un lindo día. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre. Oh María concebida sin pecado. Roga por nosotros que recurrimos a vos. Santa Rita de Calcia intercede por mi necesidad. San José ruega por nosotros. Que tengas un lindo día. San José de Calcia intercede por mi necesidad. 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 Gracias por ver el video.